El 1% sobrevivió. Nuevas invenciones y un nuevo orden fueron necesarios. El aire contaminado impulsó la invención de un núcleo de aire que convierte oxianios en oxígeno. La escasez de recursos dividió la población en comunes, especiales y nucleares con el uso de un código QR. Pero aquellos que no fueron elegidos viven miserablemente y son llamados refugiados. Algunos refugiados, hartos, se convirtieron en cazadores y comenzaron a saquear. Y los repartidores, entregamos oxígeno y recursos, lo que permite que salvemos algunas vidas. Debemos cruzar el desierto y su aire contaminado, defendiéndonos de los cazadores y sus ataques y llegar a la hora indicada sin retrasos. Los repartidores deben ser fuertes, porque deben arriesgar sus vidas para proteger su cargamento de los ataques. Y por eso, muchos sueñan con ser repartidores. Y sobre todo, para aquellos que no tienen códigos QR, es su única esperanza. Gracias. 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 Gracias.